Los problemas del corazón son más frecuentes de lo que usted se imagina, pero hay uno que le puede crear problemas irreparables. 99% de pacientes que tienen hipertensión están completamente asintomáticos hasta que llegue la catástrofe. Esto está comprobado con ciertos estudios que se han hecho anteriormente en donde han puesto pacientes hasta con la presión en 200 sobre 100 que es muy alta y no han tenido ningún síntoma. Yo creo que lo más importante de tratar al paciente es antes que tenga hipertensión y que necesiten los medicamentos. Si el paciente está solo de peso, se debe bajar de peso, se debe bajar la sal, se debe bajar el alcohol. Ejercicio, dieta y mi método de vida es lo mejor. Yo creo que el fumar cigarrillos es lo peor que puede hacer la persona. Después de fumar, es estar sobre de peso. Bajar de peso, parar de fumar, son los riesgos más grandes que hay. Si no se trata la presión alta, las consecuencias son embolias, ataques de corazón, arritmias del corazón, dilatación del corazón que puede traer agua en los pulmones. Toda persona que se tomó todas las medicinas y se puso la presión perfecta no tuvieron dimensia 30 años después. Casi el 90% de pacientes que no se trataron la presión alta correctamente tuvieron dimensia. Es decir, es otro protocolo y otra cosa para pensar en tratarse la presión bien si no quieren terminar con dimensia y hasta la muerte. Para más información, visite la página de internet del Hospital St. Mary's, stmh.org, o comuníquese con ellos para más información.